¡Suscríbete! Oye, es mío, yo lo pedí primero. No, yo pagué primero. Tenías que decirle mentolado. Quédate allí, dámelo, te mato si te atrapo. Ja 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 ja, la persona que lo toma primero es el dueño. ¿Necesitas algo? Un asomos. Sí, sí. He estado solo por mucho tiempo esa mientras veo fútbol. Besas. Voy a... Hola. ¿Eh? ¿Eh? En el parz. Waaaah. ... ... ... ... ... ... Producto que mostraremos hoy. ¿Y? Me caí. En casa, envía los Dorio a unas homos, por favor. ¿Ahí están los papeles? ¿Somos? Si voy. Sí, sí. Apurate. Llegué. Oh, eres... También compré un... Eh? Oh. Somos. Adiós. Quiero comprar Duanshock 4. Pero no tengo plata. Chú. Le diré a mi esposa. Cariño, necesito Duanshock. No. Absolutamente no. Ah. Absolutamente no lo haré. Ah, es verdad, me dijo que... Hermano, el Te Amo Unasomos es bastante bueno. Ah, sí. Puedo probar. Inclusive puedo ganar dinero trabajando para Te Amo Unasomos. ¿Necesitas dinero? Unasomos. Soy Unasomos. Tengo un montón de dinero. Pumbraré esto también. ¿De dónde es el repartidor? ¿De dónde vino el dinero? No lo sé. Díaz. Por cierto. Las Somos. ¿Quién ya? Tú. ¿Es un objeto pesado? Nada. Ella es tan hermosa. Haré galletas de amor para ella. Yo creo ella comerá deliciosa. Si le das un regalo sorpresa a Unasomos será más impresionante. Entrega de Unasomos. Voy. ¿Qué es esto? Creo que para papá. Papá come esto. Oh bueno, he tenido hambre. Gracias. ¿Cuándo quieres transmitir tu corazón? Un Somos. Ñam, 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 Ñam. No hagas el tonto. Disculpe. Ocúpate esta vez. Sí. Gerente lo hice. Oh vaya. Soy Unasomos. Sí voy. Eh. ¿Gerente? Esta es tu casa. Aquí está el tuyo. Oh vaya. Jefe, igualmente. Unasomos. Gua, 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 gua. Entrega de Unasomos. Por fin. Reloj inteligente del Team Unasomos. Lo usaré. Es súper bueno. De repente me duele el estómago. Tengo que ir al baños. ¿Eh? ¿Eh? Tú. Gerente también. ¿Tú también? Yo también. Un Somos. ¿Sabes que hoy es el primer año? Ja. Lo siento. No creo que pueda soportar estar de guardia esta noche. Vale. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Ajá. Esto es. Cuando el amor lo hace, Unasomos. ¿Quién es? Soy Unasomos. Júúúúúúú. Júúúúú. Cuando quieres compartir, un asomos. Soy un asomos. ¿Qué? La comida. Lulurela. Es hora de entrar. Te dejé el pasaporte. ¿Qué vamos a hacer? Cuando regreses, perderemos el avión. Papá, tráigame el pasaporte a casa, por favor. Aquí está el pasaporte. Un asomos lo enviaré. Eres una casa de putas. Vamos a entrar. La vida es un momento. Entrega un asomos. ¿Qué vamos a hacer? El pasaporte. Gracias. Jajaja. Espera. ¿Tienes algo? Lo haré rápido. Con servicio rápido. Opa. El un aso es mejor que el servicio rápido. La vía láctea es una visión. Podría saber cuándo vendrá. Un asomos hagamos un pedido. ¿Cuánto más importante es un asomos? Entonces lo hice. Soy un asomos. Es rápido. ¿Por qué no vienes? Hoy hablé con el inteligente. Lo siento. No creo que pueda ir porque tengo un asunto urgente. Uf. Tengo que irme a casa. Qué desperdicio. Ah. Un asomos. ¿Quieres una entrega? Ahí viene. Vamos. Cuando no quieres hacer nada, una somos. Jajaja. Conseguí mucho dinero. Jajaja. 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 Gracias por ver el video.